¡Parece speech! Los domingos de sol en Buenos Aires nace una especie de compromiso, un paseo por San Telmo, el barrio más pequeño y uno de los más antiguos. Como siempre la única intención es llegar hasta donde nuestros pasos nos conduzcan, pero entre almas chucherías y un sinfín de hermosas mujeres morochas transcurre un tiempo agradable. Las antigüedades y miradas con un dejo de picardía son una llamada a la memoria de un Buenos Aires más tranquilo y mucho más romántico. El mercado de San Telmo nace a finales del 800 con el objetivo de abastecer convíveres a la infinita ola de inmigrantes europeos. Hoy es un paseo gastronómico clásico en la capital porteña e igual de clásica es la morocha argentina. La palabra morocha, un tanto desconocida en otras latitudes, es mucho más que una forma de referirse a un tipo clásico de belleza o a una coloración de tez determinada. Estas muchachas se destacan por sus formas generosas y un carácter muy apasionado. En el inconsciente colectivo rivalizan con las mujeres rubias, definidas para algunos como más elegantes y refinadas. La cuestión es que la idea de la morocha argentina confunde un poco, una suerte de trampa en sí misma. En realidad alude a una europea bastante pulposa y no a una chica de piel oscura. Este estereotipo de mujer argentina quizás pueda representar a un promedio de las grandes ciudades. Pero sabemos que no tiene nada que ver con los habitantes de las provincias del norte, cuyos pobladores desde la perspectiva de Buenos Aires son asociados con los países limítrofes. Música Usualmente en el Río de la Plata alguien morocho es una persona con pelo negro, pero algunas veces la palabra se emplea como una forma cariñosa que los argentinos utilizan para hablar de los que son morenos, evitando el vocablo mismo. Música Por usos y desusos de la lengua derivados de motivos modernos y coloridos, el término original referido a la piel es cada vez menos utilizado, por lo que a la hora de referirse a mulatas o negras, se suele cambiar y clarificar con la expresión de morochas. Música Si bien en la vida cotidiana estas mujeres son simplemente parte del paisaje urbano, para el 80% de los hombres europeos les resulta increíblemente atractivo este atributo capilar, motivo que influye en demasía en la intención de visitar el país. Música Para la imaginación de muchos este tipo de damas representan a la visión de la mujer latina perfecta, rasgos europeos, generosas proporciones, adecuadas curvas y un pelo negro misterioso y caprichoso. Música Toda esta fotografía carga con el encanto local, calidez, dulzura y simpatía, es su carácter lo que marca la diferencia. Para algunos y en contraste con las mujeres europeas les resultan seres más cariñosos y alegres. Música Para los foraños lo primero que les viene a la mente al pensar en el físico de una rioplatense, seguramente serán sus atributos. Música Ese pelo largo y brillante acompañado de esa mirada pícara con ojos inquisidores, que insinúa mucho más de lo que puedan decir mil palabras. Lo cierto es que estas chicas tienen unos rasgos que rozan la perfección y un físico absolutamente arrollador. Música Música La iglesia de San Pedro Telmo nos recuerda al viejo Buenos Aires, donde la liturgia fue por mucho tiempo la principal red social, sobre todo la puerta de la iglesia a la salida de la misa, el lugar preferido para una reunión fugaz. Algunos caballeros, los más osados, se dirigían a una dama, quizás una morocha, con un fugasguiño, un toque de bigote, y solo los más atrevidos se aventuraban a saludar. Así comenzaban las historias de amor en aquel Buenos Aires. Música Hoy por hoy, las morochas argentinas son un símbolo de la belleza nacional. En los últimos años habían sido desplazadas de las pasarelas, medios y escenarios por las rubias. Pero hoy más que nunca, las cabecitas con el color de la noche, son una constante en las calles porteñas. Música Gracias por ser hasta aquí, espero que el video de San Telmo te haya gustado. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí, por dentro muy poquitos días en un nuevo video. ¡Qué calor que está haciendo! ¡Chao!